¿Existe alguna justificación válida para cometer un acto de venganza? Comenta qué opinas al respecto. Mientras tanto, ve los spoiler. Esta película, escrita por David Webb y dirigida por Clint Eastwood, nos muestra cómo dos vaqueros atacan sin piedad a una prostituta, desfigurándole toda la cara. Esto porque ella se hurló del tamaño del pene de uno de ellos, y llega a un acuerdo que para él es justo. Les pide a los vaqueros que traigan varios caballos a modo de compensación por el altercado. Esto no pone nada contenta a las prostitutas, quienes piden algo más justo, pero no son escuchadas. Al día siguiente se reúnen y juntas proponen ofrecer una recompensa de mil dólares a quien mate a los dos vaqueros. En la siguiente escena, vemos la granja de cerdos y a los hijos de William Money, nuestro protagonista. William es un pistolero retirado, viudo, por supuesto padre de familia y con problemas económicos para sacar adelante a sus hijos. En su granja aparece quien hace llamarse Scofield Kid, y le solicita a William su ayuda para matar a los vaqueros. Él le dice que hablen dentro de casa, y una vez allí le explica lo que pasó con las prostitutas. Ellas ofrecen una recompensa de mil dólares, y podrían dividirse las ganancias entre ellos. Kid le recuerda a William su propio pasado, mencionando que fue muy popular en su momento por ser un excelente forajido y asesino, de los mejores y más temidos. Pese a ello, William declina la propuesta, mencionándole que antes lo hacía principalmente por efectos del whisky, pero hace 10 años no lo prueba, ya que su esposa lo curó de esa adicción. Al final, Kid se va, diciéndole a William que no le diga a nadie sobre la recompensa, ya que no quiere competencia. Los vaqueros que atacaron a la prostituta llegan con los caballos acordados, pero un grupo de ellas empiezan a tirarles cosas en son de protesta. William, a pesar de haber declinado la propuesta de Kid, empieza a practicar su tiro, que, dicho sea de paso, es muy malo. Esto debido a la cantidad de tiempo que lleva inactivo. William lleva unas flores a la tumba de su esposa, y luego se despide de los niños, dispuesto a alcanzar a Kid para ayudarlo y obtener el dinero. El flaco, quien es dueño de las prostitutas, se da cuenta de que hicieron la recompensa, y le dice que no quiere que nadie venga a causar líos. Ellas aseguran no tener el dinero, pero él no les cree. Así que va y habla con el alguacil Little Bill para informarle lo que hicieron las prostitutas. El flaco piensa que nadie vendrá, pero el alguacil no está tan seguro de eso. Antes de que William se encuentre con Kid, primero pasa a reclutar a un viejo amigo suyo, Ned Logan, otro forajido retirado. Después de una charla en la que William intenta convencer a Ned de aceptar la propuesta, ambos se van a caballo. Un pistolero británico llamado English Bob viaja para matar a los dos vaqueros y obtener la recompensa, pero el alguacil obliga a entregar su arma. Una vez indefenso, Little Bill empieza a golpear a English Bob, haciendo una advertencia de que cualquier persona que se le ocurra ir a matar a los dos vaqueros, se dará cuenta que las prostitutas no tienen el dinero, y aunque lo tuvieran, no les conviene para nada ir a buscarlo. William y Ned intentan alcanzar a Kid, cuando de repente empiezan a recibir disparos fallidos y se tiran al suelo. Empiezan a notar que la persona que dispara lo hace sin sentido alguno, ya que dispara en diferentes direcciones sin un punto fijo o establecido. William deduce que se trata de Kid, así que le grita que no disparen. Al encontrarse los tres, Ned toma el rifle de Kid para revisar si tiene algo mal, ya que los disparos que Kid propinaba eran demasiado imprecisos. Kid le asegura que su rifle no tiene nada malo o defectuoso. William le dice que él y Ned son socios. El trato será dividir la recompensa entre tres. Kid se rehúsa al principio, pero al ver que William es capaz de irse tras no aceptar el trato, termina accediendo a que ahora sean tres. De camino, Ned le dice a Kid si logra ver el halcón que está en el cielo. Le menciona que él puede dispararle en el ojo mientras el halcón está volando. Kid replica que él también podría, pero no quiere gastar municiones. Ned se detiene y le dice que no hay ningún halcón en el cielo. Se da cuenta que Kid no puede ver con claridad más allá de 50 metros. Kid se molesta con Ned a tal punto de apuntarlo. William le dice que 50 metros está bien, y una vez calmada la situación, continúan con su viaje. El alguacil le advierte a English Bob que, si vuelve a verlo, lo matará por defensa propia. Y es así como expulsa a English Bob de su territorio. Will, Kid y Ned llegan al pueblo, y Kid solicita tener relaciones con una prostituta, pero en realidad es para contarle el plan que están llevando a cabo. Por otro lado, Ned y William entrarán al lugar, pero el flaco le informa al alguacil que ambos van armados, por lo cual hace acto de presencia justo cuando Ned se fue a buscar a Kid, dejando a William solo. El alguacil Little Bill le solicita a William entregar el arma. William alega que no anda armado. El alguacil hace que William se levante y encuentra el arma. Después de eso lo golpea, y William cae al suelo. El alguacil no deja de golpearlo. Por otro lado, Ned y Kid escapan por la ventana del segundo piso. A William lo dejan escapar mientras se arrastra a las afueras del lugar. Mientras Little Bill le reclama a las prostitutas por qué dejaron escapar a los otros dos, ellas responden que se escaparon cuando escucharon que golpeaban a su amigo, pero que no venían con ninguna otra intención que no fuera el billar. A la mañana siguiente, William, Ned y Kid están en un refugio que encontraron. Pasan los días y la prostituta, a quien le cortaron la cara, ayuda a William con medicina para poder sanarlo. William se ve mejor, y ella le propone tener relaciones como parte del pago. Pero él se niega y le comenta que es casado, y que quiere mantenerse comprometido a ello, pese a que su esposa falleció. Ella dice que lo admira por serle fiel a su esposa, ya que ella conoció a muchos hombres que no lo eran. Vemos a William, Ned y Kid juntos de nuevo, disparándole al primero de sus objetivos para obtener la recompensa. Ned le atina al caballo y tiene la oportunidad de matar a su objetivo. Sin embargo, los nervios le ganan y no logra dispararle. Así que William toma la escopeta y faltándole una bala le logra disparar y matarlo. De camino, Ned decide retirarse de la misión, ya que se dio cuenta que su tiempo de forajido ya pasó, no sin antes darle la escopeta a William. Antes de que Ned se vaya, William le dice que matarán al segundo vaquero, y él le dará la parte que le corresponde. Ned le dice que mientras eso ocurre, irá a visitar a los hijos para ver que estén bien. El flaco le informa al alguacil que mataron a uno de los vaqueros. El alguacil reúne a su gente y emplea una búsqueda para capturarlos. El alguacil logra capturar a Ned y lo tortura hasta que confiese el paradero de sus otros dos socios. Ned responde con falsedades que al final van anotando, para después ver si hay incongruencias con lo que dice. Como última amenaza, el alguacil hace que vengan dos prostitutas que estuvieron con Ned el día que se escapó por la ventana, y le dice que, si las mentiras de las prostitutas no coinciden con sus mentiras, no les hará daño a las prostitutas, pero a él sí. Por otro lado, William y Kit tienen localizado a su último objetivo, quien va al baño, y Kit aprovecha para asesinarlo, mientras William lo cubre. Al final, ambos huyen con éxito. Cuando están a salvo, Kit le confiesa a William que nunca había matado a nadie. Kit empieza a llorar pensando en cómo le arrebató la vida a alguien y en cómo ese alguien jamás volverá a respirar. Todo porque apretó el gatillo. William le dice que matar a un hombre es algo inolvidable, ya que le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener. Aparece una de las prostitutas para entregar el dinero acordado. William le dice que lo cuente, ya que hay que darle su parte a Ned de todas formas. La mujer presente le menciona que Ned está muerto. Le explica que lo torturaron hasta morir y le colgaron un letrero de asesino. Ned al final confesó quién era William, contando que fue él quien puso dinamita en un tren matando inclusive a mujeres y niños, agregando que había hecho cosas inclusive peores y que si lo mataba, él vendría a matarlos. Mientras William escucha, empieza a beber de la botella que Kit tenía y le dice que le dé su arma. Kit accede y le dice que la conserve, ya que no piensa volver a matar de nuevo. William llega al local y ve, efectivamente, a Ned con el letrero de asesino, tal y como la prostituta se lo había contado. William llega y carga su arma. Ese fue el sonido suficiente para que todos volvieran a verlo. William pregunta quién es el dueño. El flaco responde y le dispara sin pensarlo mucho. Little Bill le dice que es un cobarde al matar a alguien desarmado, pero William responde que debía estar armado si iba a decorar la cantina con su amigo Ned. Little Bill informa que a William solo le queda un cañón, así que cuando dispare, desenfunden. William dispara, pero no tenía más munición. Es ahí cuando Little Bill da la orden de disparar y William le tira la escopeta en la cara, sacando después el arma que Kit le dio y disparándole a cinco hombres, matándolos sin ayuda alguna. Little Bill está vivo y recarga su arma, cosa que William escucha y evita que le dispare. Little Bill le dice que se verá nuevamente en el infierno. William le dice que sí y le dispara. Al final, William logra escapar y se va con sus hijos a otro lugar. Se rumorea que es San Francisco, pero nadie está seguro de eso. Esto fue Sin Perdón. Recuerda que si el video te gustó, te pido por favor que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con tus familiares y o amigos. Nos vemos en el próximo video de... Te lo spoileo. Te lo spoileo.